De saludo, hermana y hermano, el mensaje de hoy es uno de encontrar gratitud en cualquier cosa que estés haciendo. Trabajar en casa, en el puesto laboral, jugar en casa o en el parque con los niños, crear un proyecto hermoso o simplemente aprender algo nuevo. Todo se suma a estar en la presencia de ti mismo y de tus talentos. Decir tu verdad a tus amigos, familiares y extraños, puede traer una gran alegría a tu vida, ya sea que crean en tu verdad o no. Siempre será su elección. Pero recuerda, amigo mío, amiga mía, es tu elección encontrar tu verdad y compartirla siempre que sientas. Quienquiera que escuche tu verdad puede no estar de acuerdo, pero te ha escuchado y algún día puede recordar tus palabras en un momento en que tu verdad le suene verdadera. Nunca sabemos cuando nuestras palabras pueden salvar a una persona de un evento devastador o de un cambio de vida. La verdad lleva luz. Cada vez que dices tu verdad, tus palabras tocan a aquellos que buscan la luz. No solo oyen los oídos, sino que la luz cae sobre la piel y es absorbida por la esencia del ser. La verdad reside en la belleza de tus creaciones, el amor de tu corazón y la luz de tu ser. Que seas bendecido este día con un hermoso sol de arco iris, un corazón agradecido y un dios amoroso para guiar tu luz.